Ven aquí y abrázame, amor que te quiero, 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 y hasta el fin, quiérame. Te quiero, Coqui. Perdón, ¿eso estaba en los planes? Ah, ya sé lo que viene ahora. Ahora sí, yo me pongo firme. Si viene infama la policía, no sé, acá se arman, yo les aviso. Así que la seguridad ya está despreparada atrás de la puerta. Miren que nos vamos, eh. Así que. Oigan, señores, yo les quiero así contar, con muchísima emoción. ¿Dónde nació mi gato? Chispa tonada, piano bajo y acuérdate de vos. Así tocaba el olor. Dale, caballero. ¿Qué pasa? ¿Besos? 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 No, no, que nada. Yo digo. Yo me alegría el gato. Mierda que leemos en el 50, ¿che? Yo me alegría el gato. Soy de la universidad. No, 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 que nada. Qué pasa. Lo veo, lo veo. Se llama la universidad reśla. No, no, no. Co ¡Gracias! 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 ¡Gracias!